de Medellín una eco ciudad. Esto tiene, primero que todo, varios impactos ambientales. Los que entran, por ejemplo, ya al consejo, me decían algunos de los concejales ahorita, ya sienten una baja en la temperatura y eso baja incluso los costos que implica el aire acondicionado al interior del recinto. Lo que sigue también, entonces, vamos a hacer es muchos techos verdes en la ciudad que van a bajar los costos también ambientales, pero que tienen un poder de atrapar polvo y metales pesados y contaminación en general. Este muro verde, por ejemplo, tiene la capacidad de retener 88 toneladas al año de polvo para el sector y para la ciudad en general. 88 toneladas, pues que además tienen un impacto directo sobre la salud de los ciudadanos y 1.4 toneladas de metales pesados.